Hola, buenas tardes, otra semana más que estamos aquí. Gracias por la visita de esa televisión que se llama Sentir Cáceres. Ventanas abiertas a este mundo que nos gusta que sepáis, nos gusta que sepáis, muchas cosas que tenemos en el tintero para que vosotros os empapéis o enteréis de las cosas que nuestros invitados, que toda la semana traemos a una persona o a dos personas, en este caso es tratarle a una persona, y estoy convencidísimo que Sentir Cáceres, el programa que toda la semana tiene Franquete, que se llama Franquete y los suyos, es un trabajo comercial que tiene Sentir Cáceres, pero al mismo tiempo está en la parcela social apostólica y de ayudar a los demás. Es solidaria esta televisión porque estamos en fecha de Navidad y por lo tanto hacemos nuestras campañas solidarias. El otro día estuvieron los de Red Madre para ayudar a las mujeres embarazadas y hoy, señores y señores, vamos a hablar de la pastoral penitenciaria, que trabaja en silencio, que allí no puede entrar nadie a vernos y por lo tanto lo que nos conoce son los presos, porque están todos los que son y son todos los que están. Y por lo tanto vamos a profundizar y nos vamos a meter entre rejas, entre presos y vamos a sacar ese jugo en general y ese partido que tiene la cárcel por dentro. Usted ha oído hablar de la cárcel, pero hoy vamos a escuchar al delegado de la pastoral penitenciaria, el cual tengo la gran suerte de ser amigo y compañero de fatiga, porque se pasa fatiga, pues claro que sí, de ver cómo salimos y cómo ellos se quedan. Y viene la noche buena, ¿cómo es un día de noche buena en la cárcel? ¿Cómo podemos ayudar a los hijos de los presos a través de los reyes magos? Pues todos esos se van a enterar usted ahora mismo, porque comienza pues a tertulia, ese día vi con un compañero y un amigo, lo pongan ustedes por el orden que quieran. Compañero, amigo, amigo, compañero, él es Eliseo, hombre comprometido, igual que su esposa, igual que muchos miembros de la pastoral penitenciaria que intentamos hacer un bien y creo sinceramente y humildemente que lo estamos haciendo bien. Eliseo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Frank. Buenas tardes, que efectivamente que llevamos muchos años juntos, pero la gente ha oído hablar de la pastoral, la gente en plan curioso y en plan bueno, pero en plan curioso, uy pues me gustaría ir un día con vosotros a la cárcel, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es comprometerse, hace unos cursillos durante meses y después comprometerse los lunes, los miércoles, los sábados, incluso en el mes de agosto cuando salen hay que arroparlos, etcétera, etcétera. Porque no solamente ir, tuve preso y me visitaste, sino estar con ellos, escucharlos, el gran arte de escuchar y eres delegado de la pastoral penitenciaria, toda una responsabilidad que para ti como hombre ya que tiene tu retiro laboral bien, ganó de apurso, tiene más tiempo que antes, ¿no? ¿Cómo le podemos explicar a la gente, una vez que ya se cierra la puerta de la calle y ya estamos en el club de los reclusos? ¿Cómo se le podía explicar, Eliseo? Pues yo creo que no hay que irse a grandes declaraciones y cosas por el estilo. Bueno, son personas que han cometido un delito, es verdad, en un vídeo que ponemos a los niños cuando vamos a sensibilizar, dice el niño que su padre rompió con la ley y por eso está preso, pero son personas que por haber cometido el delito ya han sido juzgadas por un juez, por la sociedad, por los vecinos, por la propia ciudad y ya han sido condenadas. Entonces están cumpliendo una condena, pero que ya no hay que catalogarlo ni como delincuentes, ni como ladrones, ni como violadores, ya han sido juzgados y van a cumplir esa condena en un medio cerrado, una institución muy cerrada, que no es ni un hotel, como dicen algunos por aquí por la calle, que eso es como un hotel, como un palacio, que te dan de comer, te dan... No, es un centro donde la privación de libertad es la que reina, donde no tienes llave de tu habitación, donde no puedes salir y entrar cuando te da la gana y eso pues conlleva a una situación que no todo el mundo es capaz de asumir con total normalidad, eso sería un poco, pero que yo repito mucho que ya son personas que han sido juzgadas, que tenemos que dejar de hablarlos como delincuentes, ya han sido juzgadas y condenadas, ya están cumpliendo una condena y de lo que tenemos que hablar es de reinsertarse, de salir de la prisión y empezar una vida nueva, recuperar su familia, recuperar su trabajo, recuperar su vida social, recuperar los amigos, que la sociedad ya entienda que el perdón es fundamental en ese tipo de cosas, pues uno puede haber cometido cualquier delito, pero si ya ha pagado tenemos que aprender a perdonar, a perdonar a esta gente y aceptarles en nuestra sociedad, que la gente podemos cambiar, podemos tener una segunda o una tercera oportunidad en nuestra vida y a esta gente que están presos hay que dársela y esa es nuestra misión así fundamental, que no es para regodearnos con la prisión, sino que para hacerles que de allí se sale, que de la prisión hay que salir, un año, dos años, cinco años, el tiempo que sea, pero que hay que salir y salir para hacer una vida normal, para hacer una vida social, para no volver a delinquir, para no volver a romper con la ley. El deseo, lo que sí es verdad que sabemos que hay dos perfiles, o perfiles del preso, el que nace carne de presidio por su infraestructura familiar, por sus historias de familia y el que está por una cosa puntual, esa es la verdad, ¿no? Hay presos que llevan tanto tiempo como funcionarios o más, que han nacido con ese sello y que desgraciadamente no se liberan de la cárcel, la cárcel para ellos es un hogar, es un techo y se encuentran incluso refugiados allí, porque lo manejan muy bien. Y después está el que está por una cosa puntual, una cosa que ha hecho, que no sabe de qué le ha venido, pero que está cumpliendo condena, ¿no? Esa es la verdad. Y entonces hay que escuchar a todos, porque la misión de la pastoral penitenciaria es no preguntarle a la gente por qué están, sino que están, y nosotros también estamos. Te lo acabo de decir ahora, Franquete, son personas que han sido juzgadas, ya han sido condenadas. A nosotros como miembros de la pastoral penitenciaria no nos importa el delito, ni queremos que el delito que hayan cometido nos frene a la hora de una relación con esa gente, no. Ya han sido condenados. Por lo tanto, son personas que, como en cualquier ámbito de la vida, hay que darles otra oportunidad, hay que escucharles y hay que ayudarles en lo que podamos para esa futura reinserción, a ese futuro salir de la cárcel y encontrarse en la sociedad de una manera normal. ¿Tenemos que preparar a la gente de la calle, sensibilizar, para que esa gente sea aceptada? Pues sí. ¿Tenemos los de fuera que no estamos en la cárcel que aceptar a esta gente? Estoy convencido de que por ahí van los tiros, de que tenemos que acogerlos, de que porque haya estado uno en la cárcel no le tenemos ni que marginar ni que apuntar con el dedo. Pero ha cumplido, ha cumplido, le han pillado y ha cumplido, basta. No juzguemos ni machaquemos a la gente continuamente porque cometieron un delito hace no sé cuántos años. Ya, sabéis que un pájaro puede estar en una jaula de oro, pero es una jaula, es una cárcel. Las personas, si el busque y compare a aquellas cárceles sudamericanas y de India y tal y cual, no tienen nada que ver con las cárceles de aquí de España, concretamente las de Cáceres, pero están encerrados. Están encerrados. Y ahí está la pastoral penitenciaria en ayudar dentro de nuestras limitaciones, porque no somos el director de la cárcel, no somos funcionarios, pero sobre todo escucharlos y orientarlos. Porque en la cárcel hay gente que está muy bien preparada para escrito, para instancia, y hay quien hay que ponerle, como se suele decir, la luz que ellos no tienen. Bueno, la cárcel es como nuestra sociedad. Hay gente que sabe moverse muy bien, en todos los ámbitos administrativos, y hay gente o que le ayudas, le llevas de la mano, le dices o le orientas, o si no, no sabrían ni siquiera ir a donde tienen que sacar el carnet de identidad. En la prisión pasa lo mismo. Hay personas que entran, conocen el medio enseguida, y saben a dónde tienen que dirigirse, qué instancia hacer, a quién tienen que llamar, con quién tienen que encontrarse, y hay gente que la privación de libertad le encoge, y no sabe, no sabe ya más qué hacer. ¿Qué hacemos los voluntarios cuando vamos para allá? Pues con esa gente que vienen, que vienen a vernos, que saben que estamos, y que somos de gente de fuera, que no somos ni funcionarios ni nada, pues bueno, pues con esa gente lo que intentamos es moverles, a veces ser su boca, sus oídos, sus ojos, y orientarles en lo que tienen que hacer, de no esperar a que termine la condena y a ver si le dan algo, sino que empiecen a moverse, que tienen que echar instancia, que tienen que pedir un destino, que tienen que poder ir a la escuela, porque en la cárcel también hay escuela, que pueden salir a hacer deporte, que pueden pedir el permiso cuando les corresponde, que tienen, si tienen un abogado de oficio, que se pongan en contacto con él, que si tienen más condenas pendientes, pues que hablen con las instancias de la prisión, los juristas, la asistente social, para ver cómo está su situación, cómo lo pueden negociar, cómo pueden ver si pueden juntar unas cuantas condenas y no entrar y salir, sino juntar todas las condenas que tienen y poder cumplirlas, bueno, pues para eso estamos, para a veces, en algunos casos, ser ese oído, esa vista y esa voz que les ayuda a que ellos también empiecen a moverse y sean artífices de su propia libertad, que no les solucionemos la vida a nosotros, que se la empiecen a solucionar ellos como otra gente lo hace, sin necesidad de nada, ni de nadie. Después de tanto tiempo encerrados, pues cuando salen un fin de semana, ahí está también la pastoral, para orientarlos, porque salen deslumbrados, después de tanto tiempo, y ahí es cuando estamos nosotros también, para tomar un café con ellos, para reservarles una pensión, o sea, creo que la pastoral penitenciaria es por dentro y por fuera. Bueno, desde hace veintitantos años, negociamos con la institución penitenciaria la posibilidad de que los presos que eran extranjeros o españoles que no tenían familia por la edad o porque la familia ya no quería saber nada de ellos y no pudieran acceder a salir de permiso porque no tenían dónde ir, que pudieran salir con nosotros, con la pastoral penitenciaria. Y desde, pues eso, hace veinticinco o veintiséis años, pues están saliendo durante el año, pues unos quince, veinte presos, que salen un fin de semana, por aquí, por Cáceres, donde les acompañamos en ese proceso ya de estar en contacto con la libertad, donde el que no tiene peculio, no tiene dinero, pues ya la pastoral se encarga de pagarles una habitación, de que puedan comer y darles un dinero para que se puedan comprar un paquete de tabaco o se puedan tomar un café y no tengan que estar mendigando por la calle. A lo mejor usted se está preguntando, ah, pues a mí me gustaría pertenecer a la pastoral penitenciaria. Pues el deseo como delegado de la pastoral penitenciaria le explica a ustedes qué habría que hacer para que usted perteneciera a la pastoral. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la pastoral penitenciaria es gente voluntaria. Quiero decir, gente que va en su tiempo libre, gente que trabaja o que está en una situación de jubilación o lo que sea, pero que en su tiempo libre, la tarde que tiene libre, el fin de semana o lo que sea, pues decide dedicarlo a este ámbito, a la prisión. Pertenecer es muy fácil, es simplemente llamar, ahí se puede conocer dónde estamos, cuál es el teléfono y tal, y formarse. La cárcel no es un lugar de visita como si fuera un zoo. La cárcel no es para ver cómo es aquello. La cárcel, si vamos, es para no molestar, no interferir en la institución penitenciaria y no interferir en el proceso de libertad de los presos. ¿A qué me refiero con eso? Que hay que saber estar, como en todos los sitios. Y en la cárcel, un buen voluntario tiene que saber estar. No hacer muchas cosas, a veces sin sentido o con mucho sentido, pero que lo único que es perjudicar lo que es la institución, lo que es una labor de ayuda y todo. Saber estar, saber acompañar, no crear expectativas falsas a estas personas, ser muy realistas con ellos, ayudarles en todos los procesos de relación con su familia, de relación con el exterior, si tenían trabajo de que no pierdan contacto para cuando salgan puedan continuar en su vida laboral. Y bueno, pues saber estar. Y saber estar como grupo, no como personas individuales. Una de las cosas, de los lemas que desde hace muchos años, desde los primeros que empezaron a entrar en la prisión como voluntarios, era que nadie podía ir solo como voluntario a la cárcel. Siempre de dos en dos como poco. De dos en dos. No es que sea por nada especial, sino porque estamos en una situación o en un ámbito cerrado, en un ámbito en el que la privación de libertad invita muchas veces a ver qué puedo sacar, cómo puedo aprovecharme de ti. Si no estoy bien preparado, me pueden meter en un lío, si estoy solo me dejo engatusar. Y no, si somos dos es más difícil, porque no podemos jugar con determinadas cosas. Sabemos que en la cárcel, pues bueno, pues hay gente con todo tipo de delitos, aunque ahora va cambiando la población. Hay ahora muchos con el delito de vial, de vial, que le han pillado que si habían bebido, que si no sé qué. Sí. Antes había pocos presos de esos, no había. Ahora ya empiezan a haber más de esos. Pero bueno, lo importante es que tenemos que saber estar, como en cualquier sitio donde vamos, no puedes meterte como un elefante en una cristalería. Tienes que saber dónde vas, dónde estás, y qué puedes y qué no puedes hacer. Qué es lo que puedes llevar y lo que no puedes llevar. Qué es lo que te pueden dar y no te pueden dar. Para no jugar, no jugar. Porque es una situación, es una institución cerrada, es una institución de privación de libertad. Es una situación en la que la seguridad es muy importante, en la que nosotros no nos podemos meter en medio de situaciones en que podamos crear un problema a los funcionarios que están haciendo su trabajo. Y tenemos que ser muy serios, muy realistas, y con ellos, pues, muy claros y muy cercanos, pero siempre con cierta seriedad, no con tonterías, no con tonterías, no le vamos a prometer nosotros nada, porque nosotros no somos nadie para prometer, pero sí ayudarles a que luchen por esa libertad y a que luchen para que el día que salgan sepan dónde van a ir y qué es lo que quieren hacer. Que no se queden a la puerta mirando, esperando a ver qué pasa. Sí, es verdad que has dicho el deseo, ahora tenemos más tiempo porque estamos jubilados, pero trabajando también nos dedicábamos a ello. Quiero decir que se puede sacar el tiempo cuando se quiera y como sea para ayudarlos a ello. Es verdad que no solamente llegar un sábado, escuchar misa y nos venimos y hasta el sábado que viene. No, hay reuniones, hay historia, ahora viene la campaña, como saben ustedes, de Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la cosa, el liceo. Que mucha gente se cree que, bueno, si hay que echar una mano, yo tengo que ir un sábado. No, es otra cosa. Y aquí tuvimos al director de la cárcel, el señor Reca, que se ha jubilado, ahora tenemos otro director, y reconocía muy bien la labor de la pastoral, porque es nacional, no solamente en Cáceres. En todas las cárceles está la pastoral. Tú que vas a reuniones a Madrid, lo sabes. Sí, hombre, hay que decir que somos un grupo cristiano, católico, que ofertamos dentro de la prisión también la oferta religiosa, para el que quiera, que dentro de la oferta religiosa, y a veces hay que educar a la sociedad, la oferta religiosa no es que vaya a la misa, solamente la oferta religiosa parte de la persona a la que primero intentamos cuidar, sanar, ayudar, y luego hablamos de que sea buena persona, de que si cree en Dios vaya adelante. Pero lo importante es la persona, la persona es su libertad, la persona y sus ganas de luchar por cambiar, para no volver a lo que había hecho, por lo cual está preso. Lo importante es eso, porque si todo es un entrar y salir, o decir, no, si yo cuando salgo voy a seguir haciendo lo mismo, si yo... Amigo, esto no es eso. Primero no es vida para ti, no es vida para la sociedad, no es vida para el ambiente donde estás, porque, hombre, te damos una oportunidad para que cambies, para que cuando salgas puedas tener una vida normal, una vida social, donde seas acogido, que eso ya es una tarea nuestra aquí fuera, de sensibilizar a la población, de que son personas, y yo lo repito siempre, que ya han sido juzgadas y condenadas, que no hay que seguir juzgándolos porque están presos, que ya han sido juzgados, ya les han apuntado con el dedo, ya han machacado a su familia porque... Mira, mira, la familia del preso, ya basta, ya basta, ya han sido condenados, están pagando, pues esperar que dejen de pagar su condena y que puedan salir a la calle con normalidad, sin que nadie les vuelva a seguir juzgando y vuelva a estar detrás de que es que cometió, es que fue, bueno, pero ya no, ya no lo es, ya ha pagado. Es verdad que nosotros respetamos, el que quiera ir a la Santa Misa va, en un momento dado, pues nosotros respetamos, sea confesional, nada de política, etcétera, pero hay que decir que ellos son muy agradecidos, también decimos que la diferencia de los que van a misa en la cárcel a los que van a misa en cualquier parroquia o cualquier iglesia de la ciudad es que en las parroquias o en las iglesias de la ciudad suenan los móviles y aquí no suena ninguno, eso lo sabemos, esa diferencia, el comportamiento también es muy necesario y es verdad que los presos son muy cariñosos y son muy agradecidos, nosotros lo hacemos a fondo perdido todo, pero es verdad que te dan la gracia una y otra vez en el deseo. Si hay respeto, si ellos ven que hay respeto, si hay escucha, si se sienten escuchados por alguien de fuera, si ven que somos educados con ellos, ellos también son educados, si eso está claro, pasa en todos los ámbitos también allí, en todos los años más de 70 que llevamos bajando a la prisión de Cáceres o a las prisiones cuando había dos, pues nunca hemos tenido ni una falta de respeto, ni cuando hubo motines nunca se metieron con la gente de la pastoral, ni siquiera con la iglesia, que es lo único que no quemaron cuando hubo aquel motín en el noventa y tantos, siempre ha habido máximo respeto, pero porque también por nuestra parte el saber estar conlleva respetar, atender, escuchar, no preguntar lo que no tenemos que preguntar, porque ya la gente sufre con lo que está viviendo, no meter allí el dedo donde no hay que meterlo, respetar a la gente, cada uno tiene su momento y su espacio y respetar el espacio aunque estén presos es muy importante. Es verdad que no juzgamos nunca al fanatismo ni juzgamos nunca al pesimismo de decir, hasta que tú salgas de aquí, jamás, pero tampoco le hacemos ilusiones, hay una ley, como ha dicho Eliseo, esa ley hay que respetarla y lo que sí es verdad que lo orientamos un poco si está un poco perdido, y esa es la historia. Hace unos días he dado yo una conferencia en un club privado sobre la Navidad y le hablaba del 24, día de noche buena. Vamos a contarle, si te parece bien Eliseo, cómo es un día tan importante, una noche tan importante como es la noche que nace nada más y nada menos que el Salvador y ellos luchan por estar salvados cuanto antes salir de allí, ¿cómo una noche buena en la cárcel de Eliseo? Posiblemente sea la peor noche del año, posiblemente, pero más que nada por el ambiente que hay a nivel de medios de comunicación, la familia, todo el mundo se junta, todo el mundo tal y ellos no pueden, tienen que estar allí. Desde siempre, el día de noche buena, la pastoral penitenciaria con el obispo al frente, va por la tarde, celebramos la Eucaristía para todos los que quieran, la misa del gallo, y después, mientras entran a cenar, los voluntarios, pasamos por los módulos y vamos felicitando a cada preso particularmente, le damos la mano, le damos una felicitación y un paquete de tabaco con un mechero, como un regalo y bueno, pues para una noche especial que quieren que pasen cuanto antes, por lo menos puedan fumar un cigarrito tranquilamente, ¿no? Y viendo la televisión y esperando que pase, que llegue al día siguiente y que la televisión, no dejan de dar tanta bulla con la familia y el encuentro y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero es un día malo, es un día malo, es un día malo porque lo único que quieren es cenar, subirse al chabolo, que les cierren y esperar a que pase el día siguiente, es un día malo. Ya es un día malo fuera, cuando no puedes estar con la familia o pasa cualquier cosa, pues imaginaros cuando uno está privado de libertad y no puede estar con sus hijos, con su mujer, con su familia, no puede abrazar, no puede ese día especial, ¿no? No, lo del turrón no vale para ellos. No vale para ellos. Ellos se meten su chabolo y entonces ya nos despedimos de ellos y nos venimos a nuestra casa, ¿no? y nos venimos tristes, ¿no? Porque quedan allí un día tan señalados. Que, amigo Liseo, que los niños no tienen culpa de lo que hacemos los mayores, pero los niños no deben de pagar ese pago de decir me quedo sin juguete, me quedo sin regalo, ¿dónde estará mi padre? Porque es verdad que se le echa a los niños esa mentira piadosa, es decir, pues papá está trabajando en Alemania y no puede venir Nochebuena, está cumpliendo condena y no le pueden mandar un juguete el padre, pero para eso está la pastoral. ¿Cómo hacemos la campaña y cómo nos pueden ayudar la gente, Liseo? Pues todas las navidades, ahora en noviembre, empezamos una campaña de recogida de material escolar y juguetes sin estrenar. La idea era muy especial, juguetes sin estrenar. ¿Por qué? Porque con los presos que tienen hijos ya hemos empezado a sensibilizarles de que tienen que preparar una carta de felicitación para sus hijos, para su familia, una carta, no cualquier cosa, que nos la van a entregar a nosotros, nosotros en la calle ya estamos haciendo una campaña de recogida de juguetes y de material escolar sin estrenar y lo repito siempre, sin estrenar, porque creo que a todos los que tenemos hijos nos gustaría poder regalarles algo nuevo, no algo que nos dé el vecino y dice, mira, está casi nuevo. Bueno, para tu hijo, pero para mí yo quiero algo nuevo. Y hacemos esa campaña intentando no solamente hacer recogida de juguetes, sino también intentando sensibilizar si es un colegio, si es una asociación, si nos piden que vayamos y les expliquemos un poco, pues es explicarles lo que aquí un poco hacemos, explicarles que la familia a veces sufre las consecuencias de que un familiar o el padre, la madre, un hermano esté preso y sufre y sufre las consecuencias pues porque no pueden estar juntos, porque a veces cuando van a visitar ni siquiera se pueden abrazar porque hay un cristal, a no ser que tengan el yisabís, porque unos niños es muy jorobado que vayan a ver a su padre allí entre cristales, ¿no? Todo lo que queráis, pero entonces, claro, intentamos que el padre escriba esa carta y nosotros nos preocupamos de ahora después de Navidad antes de Nochevieja preparar un paquete con si tiene uno, dos, tres hijos de 0 a 12 años meter allí unos pocos regalos, material escolar y la carta del padre encima que esa se enviará el día 30, 31 de diciembre para que en las primeras semanas de enero ese paquete llegue a la casa, a la casa de esos niños y que el niño pueda encontrarse con que hay un paquete donde lo primero que va a encontrar es la carta de su padre que le felicita y que le manda unos regalos porque es verdad que lo hacemos en su nombre. Lo que ha dicho Eliseo es verdad, si hacemos un bien vamos a hacerlo bien, lo que no puede ser como muchas señoras o muchos caballeros que detrás de un caballo le falta una patina o una muñeca sin cabeza, no, nosotros no queremos una calidad de precio elevada, un simple regalo pero nuevo, esa es la verdad, y yo sé que estamos a lo mejor usted inquietando un poco y decir pues la pastoral penitenciaria pues a mí no me importaría entrar, pues ya sabe que estamos los 12 meses del año trabajando ahí, o sea que los presos no tienen vacaciones nosotros tampoco las debemos de tener, entonces si usted se anima pues ya sabe la pastoral penitenciaria la sede nuestra es el punto de referencia en la casa de la iglesia, verdad Eliseo, en general esponda general esponda y si no a mí que me ven ustedes por la calle me dicen ustedes algo y nos ponemos en contacto rápidamente con el delegado y con la pastoral, punto también de referencia hablando de esos puntos de referencia donde puede llevar la gente los juguetes en el cartel que hemos puesto por ahí en algunos sitios se pone allí en la calle general de esponda en la casa de la iglesia o en las parroquias en cada parroquia que ya se pondrán en contacto con nosotros y pasaremos a recogerlos antes del día 22 de diciembre esos serán los puntos y si no en el cartel hay unos teléfonos nos llaman y ya nos vemos nos ponemos de acuerdo para ver eso como lo podemos hacer muy bien le dejamos siempre de trabajar a los funcionarios ellos son funcionarios también en su carrera y se dedican profesionalmente pues eso a trabajar en el centro penitenciario y nosotros la verdad que estamos muy en contacto con ellos ellos también nos respetan a nosotros y entonces nos sentimos iba a decir como nuestra casa no, no podemos comprar una cosa con otra pero es verdad que nos encontramos bien porque somos queridos también en la pastoral siempre hemos intentado colaborar con el asistente social con el jurista con los educadores siempre ellos también han contado con nosotros con determinados casos porque es verdad no podemos entrar allí a hacer nuestra labor hacemos la labor pero dentro de un ambiente en el que lo importante es colaborar también ellos tienen que tener en cuenta la seguridad la seguridad suya y la seguridad nuestra cuando entramos entonces no podemos perjudicar ni molestar ni hacer lo que nos da la gana ni meternos donde nos da la gana porque soy voluntario puedo entrar no hay sitios donde no te dejan entrar pues por seguridad y eso lo tenemos que aceptar porque es así ya tenemos un sitio donde pueden venir a vernos donde pueden estar con nosotros y bueno pues manteniendo esa situación de respeto y de colaboración que creo que es muy importante ahora mismo en la pastoral está un sacerdote Miguel Ángel Morán el liceo como delegado y después hay unas mujeres maravillosas mujeres que no faltan nunca dejan sus casas en sus caceres y a la cárcel y también estamos algunos hombres y por lo tanto bueno pues hemos hecho un equipo muy coordinado porque ya lo hemos dicho nos agarramos de la mano intentando haciendo un bien y que salga bien así que si ustedes un día tienen esa equitud de ayudar a los demás pero que no tienen la toalla porque muchos son los que han entrado con una fuerza tremenda y al final los dos o tres meses han ido bueno quiero decir que si nos comprometemos que nos comprometamos ¿verdad Eliseo? hombre yo entiendo que eso del voluntariado de la asociación y demás está bien para decir bueno la gente lo entiende como ah pues yo ayudo voy un día ahora en navidades me pongo ahí para coger alimentos bien esa es una forma de voluntariado muy respetable que me parece muy justa pero para decir determinadas cosas como esta nuestra necesitamos un voluntariado serio comprometido todas las semanas tengo una tarde que puedo dedicarla esa tarde todas las semanas es para ir el miércoles a Cáceres Acoge el viernes para ir a una reunión de catecumenado formación y tal el sábado el sábado que vamos a una eucaristía donde intentamos también entablar conversación con la gente que llega con la gente que le ves que a veces tienes que acercarte y te pasa algo y no tienes vis a vis no han venido a verte has hablado con tu familia te pasa algo no es que me ha venido otra causa y bueno vamos a ver cómo vamos solucionando el tema y para eso hace falta gente que esté comprometida y decir bueno pues toda la semana yo sé que tal día lo voy a dedicar a eso durante todo el año sé que es un voluntariado comprometido pero si se quiere si se quiere se puede es cansado bueno una semana porque uno falte o lo que sea o un mes porque tiene que haber no pasa nada pero tiene que ser algo comprometido no algo puntual puntual pues puede ser ahora ahora en navidades pues ahora el día 26 27 que haremos los paquetes pues mira oye yo voy a hacer los paquetes pues muy bien vienes nos ayudas y es un voluntariado puntual muy bienvenido muy agradecido y todo lo que se quiera pero luego ya la entrada la presencia el saber estar el acompañar ese continuo dentro de la prisión pues esto tiene que ser algo un poco más serio más comprometido que no creo que sea pedir demasiado no creo que sea pedir demasiado yo creo que que la sociedad la gente tenemos que entender que hace falta que haya este tipo de acciones que la gente dedique parte de su tiempo a otros que están más necesitados que uno que no pasa nada son dos horas a la semana a lo mejor lo que se perdería son dos horas que no es más que luego dices que toda la semana no pues que son dos horas en la semana son dos horas una tarde fíjate tú que voluntariado que luego lo miras así y dices es una chorrada no es tanto tiempo pero claro es comprometido es todas las semanas tal día y luego si nos tenemos que reunir un lunes pero son dos horas una hora no es más tiempo hombre yo invito yo ahora cuando me llaman a algún instituto o tengo que ir a hablar yo siempre lo digo digo hombre el voluntariado es muy importante el hacer algo gratis por otros yo creo que hay que recuperarlo en la educación en la formación hemos recibido muchas cosas gratis algo tendremos que dar gratis ¿no? mi tiempo pues lo doy gratis mis capacidades que yo hombre tengo una formación y tal y puedo ayudarles a pensar y tal pues dalo gratis gratis dos esas dos horas que no te van a pagar nada te lo van a pagar de otra manera porque te vas a sentir muy a gusto es verdad te vas a sentir muy a gusto de ver que con qué poquito con qué poquito con qué poquito tiempo y tal pues puedes ayudar a determinadas personas que estaban esperando que alguien les diera una palmadita en la espalda y decir venga pide el permiso hombre que no me va a pasar venga pues pídelo otra vez y te lo deniegan venga pide esto venga vete a hacer deporte no te quedes ahí parado todo el día vete a la escuela que hay escuela en la cárcel y si no tienes el graduado lo sacas y para eso estamos ¿no? yo animo a la gente a que nuestra sociedad necesita de voluntarios no puntuales sino voluntarios pues eso semanales de continuidad de dar continuidad a determinadas cosas pero por uno mismo también ¿no? porque creo que ¿cómo era el refrán? es de ser bien nacidos ser agradecidos claro es decir hemos tenido más suerte bueno vamos a dar esa buena suerte que hemos tenido poder darlo a los demás ¿no? el padre Janí que fue sacerdote también de la cárcel dijo en cierta ocasión si nos cogieran en el momento exacto que hacemos algo que no teníamos que hacer todo teníamos que haber pasado por allí aunque hubiera sido solo una tarde ¿no? esa es la verdad y yo humildemente humildemente os lo digo y conozco todas las parceras sociales porque estoy muy comprometido en muchas historias pero la que me queda una verdadera satisfacción es la de la pastoral penitenciaria ¿eh? es verdad y lo ha dicho Eliseo el tiempo es oro pero no importa perder unos kiláter con ayudadas del hermano que no tiene otra salida que esperar que vayamos y animarlo etcétera etcétera y no vaya a creer que está con la cara de palo no, no ellos tienen también entre comillas y muy subrayados su alegría van pasando los días van quedando cada día menos tienen la esperanza y la ilusión de que están esperando la solicitud que han echado como ha dicho Eliseo de pedir permiso y después pues la pastoral terminamos cantando el himno de la alegría los sábados y Franquete pues sale con sus pinceladas cómicas y se ríen bueno, puede no vayan a creer ustedes que estamos allí pues eso con cara de palo no, no, no tiene que ser una relación normal el saber estar conlleva eso saber estar en el momento de que alguien lo está pasando mal y saber estar en ese momento de alegría de alegrarte con el que ha conseguido el permiso con el que está yendo a la escuela con el que le han dado un destino con el que ha recibido una llamada de su casa que ha renovado un poco las relaciones con su familia o con su mujer hombre, pues eso es de agradecer eso es de alegría eso es de decir estamos consiguiendo que cuando vayas hacia la libertad pues tengas puertas abiertas no esté todo cerrado ¿no? que es de lo que intentamos sí, después nos encontramos con los familiares de las personas que están allí nos preguntan los orientamos y los animamos siempre ¿no? esa es la verdad ¿cuál es el papel del delegado? ya que vamos a ir terminando tu papel que estamos todos como una piña que estamos todos muy unidos y sabemos que el papel del delegado es organizar cosas y nosotros efectivamente es repartejuegos y nosotros entramos en esa partida ¿no? pero para el público que nos está viendo el papel del delegado a mí me ha nombrado el obispo y yo tengo que coordinar esa acción pastoral coordinarla con la gente que hay tanto dentro como fuera coordinarla de una manera que como somos cristianos ir como grupo como grupo creyente como grupo que se quiere no como vamos allí pero no miramos a la cara no, no vamos porque creemos en algo porque estamos convencidos de que la comunidad el grupo es el que puede sanar y el que puede ayudar que individualmente podemos hacer grandes historias pero no vale para nada lo importante es que lo hagamos en grupo lo importante es que lo hagamos como personas creyentes que no pasa nada por ser creyente por ser tener fe por creer en Cristo no pasa nada es una es una historia buena y mi tarea es coordinar todo ese tipo de historias que nuestra presencia allí tanto con los funcionarios como con los presos sea de grupo creyente de grupo cristiano de que nos miren y que nos vean que bien que bien se llevan como se quieren que vienen aquí juntos y nos intenten ayudar no que vayamos como como personas individuales a hacer grandes cosas pero ni nos miramos a la cara que eso sería lo más triste la unión es de la fuerza es verdad Liseo pues ya sabéis el maestro de maestros el que van a hacer el 24 de diciembre que estuvo en la cárcel claro y conoce a los presos porque él también estuvo preso y no olvidéis como decía Santa Teresa Dios está hasta en los pucheros y estará en todos los lugares en todos los lugares estas navidades en los lugares y en los hogares pero donde él está verdaderamente esa noche es en la cárcel y nosotros lo único que hacemos es la asignatura esa pendiente que mucha gente tenéis y que a lo mejor lo vaya a cumplir porque estuve preso y me visitaste esa es la historia entonces no olvidéis la campaña juguete muy importante para los niños de los que están cumpliendo condena yo entiendo que a veces las campañas estas que hacemos en algunos sitios nos gusta porque parece que es especial no yo cuando voy a un colegio siempre digo a los niños si está la madre es igual y le dices a tu madre que si te va a comprar un juguete que compre dos uno para ti y otro para un niño de tu edad un niño que será el hijo de un preso pero que sea un juguete igual que el tuyo porque dar lo que te sobra dar lo que me molesta ya porque ya no me cabe en el armario eso es muy fácil pero es muy triste es muy triste si vamos a ayudar vamos a hacerlo bien si vamos a regalar algo vamos a hacer algo hacerlo algo bien porque a todos nos gusta que cuando nos hacen cosas nos den cosas bien hombre que hombre pero mira también es nuevo no usado no tal que también sirve yo no digo que no pero cuando hagamos el bien hombre que no nos aprovechemos de estas de estas campañas para vaciar el armario y de que a gusto el baúl el baúl que me parece muy bien pero que y esos juguetes también se recogen también se reparten nosotros colaboramos con la Cruz Roja cuando nos dan ese tipo de cosas porque yo sé que luego lo utilizan pero nosotros siempre hemos pedido y tal que sean juguetes nuevos que sean tal y que la ayuda esa desinteresada que se haga bien que al niño le cueste si puede ser que la madre lo intente que lo eduque en su casa que al hijo se le eduque de que igual que él ese juguete igual que el que yo te he regalado voy a comprar otro para otro niño como tú que su padre no va a poder estar en casa estas navidades pero un juguete igual sin más sin más diferencia no el que ya tienes ahí que ya estás cansado de él y se lo damos no eso también puede ser pero primero un igual que el tuyo que esa sería la auténtica caridad doy algo que me va a costar 10 euros pues 10 euros y el niño lo sepa que 10 euros de míos son para un juguete para otro niño que está como yo que no puede tener las mismas posibilidades que yo y al mismo tiempo pues se le da una clase de educación y sobre todo de saber que hay que compartir que hay que repartir y si tú tienes dos lo lógico que des uno que no sea como aquel niño que dice yo le voy a pedir a los reyes 6 cosas y le dice el abuelo o la mitad para los que no tienen dice entonces pido 12 esos niños no los queremos solamente esos niños que saben pero desde los mayores lo debemos educar el repartir solamente el que reparte será dueño de algo solamente pues nada ya sabéis que si no encontráis la paz en esta tierra buscad la hermano más allá de las estrellas Eliseo muchas gracias gracias a ti flanquete y gracias a sentir cazre que hace un pues eso un apostolado maravilloso en estas campañas es una televisión privada es una televisión privada pero al mismo tiempo comercial y también solidaria al 100% hasta la semana que viene adiós adiós un poquito que viene